Bueno, con Fabio Orsi, post-entrenamiento, último antes del partido con Morón. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo viste el equipo? ¿Tienen más días? ¿Cómo están ustedes? Bueno, trabajando mucho, tratando de aprovechar los pocos días que recién es el octavo entrenamiento que tuvimos. Tratando de potenciar lo que se hizo bien en el partido y tratando de corregir lo que se hizo mal. Viendo los jugadores que van a sustituir a los chicos lesionados. Y bueno, se los vi a los chicos muy predispuestos. Con respecto a la parte táctica principalmente, que fue una de las charlas que tuvimos. El tema de ocupar espacios, ¿eso cómo lo están viendo? ¿Estás conforme? No, estoy conforme con la predisposición, no con la ejecución. Todavía desde la ejecución falta bastante. Sabemos que no es una cosa que te gusta hablar de líneas, sino de ocupar los espacios. Eso. Por eso digo, en cuanto a la ocupación de espacios, como a nosotros nos gusta, todavía falta. Pero bueno, insisto, lo ideal es tener mucho tiempo de trabajo para poder trabajarlo antes de salir a jugar. Pero por el cambio de forma a la cual proponemos nosotros. Pero en el primer tiempo se hizo bastante bien. Segundo tiempo perdimos, con respecto a Gómez, perdimos ese nexo que era Emiliano. Y bueno, ahí cuando a nosotros nos gusta usar mucho el pase filtrado y cuando vos no tenés ese nexo para utilizar ese pase filtrado, bueno, hay otras formas de progresar que en eso un poco trabajamos. Perfecto. Emiliano descartado, con un desgarro, volvería a Gavi Díaz. Eso más o menos, imagino que lo deben tener claro, cuáles son los reemplazantes, pero no tenés un jugador de características muy similares a Emiliano. No, no. No hay. Bueno, obviamente hay otros chicos con mucha predisposición para hacerlo bien, pero con otras características. Perfecto. Muchas gracias Fabio. Por favor.